Seguimos ahora con más información con Gabriela, vamos a hablar de festivales de cine. Festivales de cine que comenzaron en este día, estamos hablando de, bueno, el 30, en realidad empezaron ayer los festivales, el DOCA, por un lado la octava muestra de documentales, como ha crecido el documental en nuestro país. En el último año el 50% de las películas nacionales estrenadas fueron documentales, muchos de ellos premiados a nivel nacional e internacional. Está el DOCA para ver en estos días hasta el 5 de noviembre en el Cine Gomont, allí en Rivadavia, 1635. Así que bienvenida a esta nueva edición del DOCA 2014 con muy buena programación, con estrenos, son 20 documentales que se proyectan este año, entre ellos 8 estrenos, esta creciente producción de documental que comenzó con el hallazgo, obviamente, de Nunca digas nunca, que refiere a toda la lucha de la familia de Luciano Arruga. Esto es el Festival Latinoamericano de Cine Árabe, que también comenzó ayer y que se extiende hasta el día 12 de noviembre en el Gomont, en el Centro Cultural San Martín, en la Alianza Francesa y en la Biblioteca Nacional del Congreso de la Nación. Un festival que se llama Cine Fértil, así es la organización argentina sin fines de lucro responsable de este festival, que nos trae esta nueva propuesta para encontrarnos con una visión de integración y diversidad cultural. Y otra vez, Bienvenido al Bars, llega a la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Terror Fantástico y Bizarro, Buenos Aires, Rojo Sangre, allí en la Valle al 800, en el Complejo Monumental. Una programación exquisita para los amantes del cine de género, con tres competencias que van en simultáneo. La tradicional competencia internacional, la competencia iberoamericana y la competencia pizarra. Está todo dicho, bienvenida a la nueva edición, 15ª edición del Festival Buenos Aires, Rojo Sangre. Con mucha motosierra, digamos. Claro, fantasma, buenísimo, bien bizarro.